Apenas enterramos un pajarito que encontramos ahí afuera, Israel lo enterró bien, entonces que reciba, no sé si hay premios para los que entierran pajaros o no. Suscríbete. Como lo entierres te va a llegar un billetito. Ah, sí. No, pero... De Victor yo creo. Podemos esperarnos para el tamal y el atole y eso que dan cuando se entierra. No sé si son tradiciones mexicanas o nada más me están tomando el pelo, yo creo. No sé. Una casa llena de jarochos y gringos. Y una bebé que está dejando caer el agua, no manches Amelia, no hagas eso. No estamos en el balneario. Ahora vamos a darles un recurrido a los jarochos. Es mi familia mexicana de Puerto de Veracruz y vamos a darles un recorrido de nuestro mercadito. Ya se va Mika con Victor y los peques. De hecho todos se van y me dejaron plantados. Plantados. Mis hijos están aprendiendo canciones en inglés de un amigo que es de Veracruz. La letra no es correcta, pero bien, no está bien. No importa. Me encanta eso. Aquí andamos en African Safari con mis amigos de Veracruz. Entonces, Victor, ¿cuáles son tus impresiones de African? Sí. ¿Pero qué piensan de African Safari? ¿Bónico? Sí. ¿Pero qué tal el calor? Poco. ¿No compara con Veracruz, verdad? No, hace poco calor. No. Pues en Veracruz yo derrito. Pero hasta aquí me quemé, ¿no? Sí. Manches, miren los brazos también. Bueno, se ve por la cámara. Me puse el bloqueador, pero hace 15 minutos y ya hemos estado afuera por dos horas y media. Qué tonto, ¿no? Aquí vamos a ver la reacción de unos jarochos y gringos a los canguros australianos, ¿eh? A ver. No sé si saben qué esperar o qué. Vete, vete loco. Ahora perdiste nuestro lugar por tus payasos. Pasen ustedes. Gracias. Gracias. No, está bien. Oso. No, parece Jesús mexicano. De hecho hay muchos Jesús mexicanos. Pero me refiero al Mesías. Adiós, Mike. Adiós, Mike. Es que están hablando español con un acento australiano para que entiendan bien los animales que vienen de Australia. ¿Ustedes saben qué sonido hace el canguro? No. Pues yo tampoco. Yo creo que hace ese sonido. Cuba, Cuba. A ver, a ver que viene corriendo. ¿Viene de Cuba o qué? No, sí. Los canguros. Cuba, Cuba. No, 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 no. No, 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 no. Canguros, ahí está. Ahí está, un chiquito. Oye. ¿Qué onda? ¿Quién está? ¿Quién tiene los tickets? ¿Quién va a pedir para los tickets? No tengo los tickets ¿Quién tiene los tickets? ¡Oh, papi, 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 papi! Papi, con tu cilantro Vengan, tengo cilantro para sus tacos ¿Qué tienes, papi, para el cilantro? ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Mamá! ¡Abre la boca! ¿Pueden todos ver los hipopótimos? ¡Mamá! Espero que te guste Casi me da un infarto ¿Qué dices? ¡Qué hipopótamo! ¡Callad, eh! ¡Feo y corriente! Un teterete Dice que soy un teterete Un teterete rojo Es de playa corriente Es de playa corriente Es de playa de Veracruz ¿Estás hablando contigo, Moro? ¿Quieres decir papá? ¿Sí? ¿Papá? ¿No habla mucho o si nada? No, todavía no Pues sí habla mucho, pero no se entiende nada ¿Verdad, Amelia? Es como gibberish en inglés ¿Tiene una palabra para decir gibberish? Balbucea 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 Balbucea, entonces ¿Tú balbuceas? Aquí estamos tomando fotos en África Con los jarochos De ese lado Y los gringos de este Pero ya tomamos nuestras fotos Ahora tírele a Moroni Tírele a Moroni Aquí ando con mis amiguitos Los avestruces Aquí ando con mis amiguitos Escamele encontró a un perrito Oh, ¿estás ladrando? Balbucea 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 Alright Bueno, sigo aquí quemado Quemadísimo, de hecho Miren esto Pero hemos comido y todos están bien, ¿no? Tristes de comer. Tristes de comer, ¿eh? Estamos entiendo, ¿cómo se llama? El mal del puerco. El mal de este puerco. El mal de puerco. Ay, ay, ay. ¿Te parece a Antonio Bandera? Sí, tú estuviste, ¿verdad? Cuando yo lo aventé a Lincoln, al pasto. No, estaba... No, estaba...